Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Qué placer enorme estar con ustedes a esta hora de la mañana. Son las seis con treinta y dos minutos. Bienvenidos a la continuidad de nuestra programación que desde muy tempranas horas de la mañana colocamos para usted. Precisamente llevándoles el quehacer de la noticia tanto a nuestro nivel de país como también a nivel internacional. Gracias por acompañarnos Jaime, bienvenido. Ernesto, es un gusto. Muy buenos días, pueblo salvadoreño. Es un gusto estar con ustedes. Agradezco la oportunidad. Creo que es un espacio para que en este caso particular como oposición, como partido, podamos contarle al pueblo salvadoreño qué está ocurriendo en el quehacer legislativo, cuáles son los principales problemas, los sucesos que están pasando en la política nacional. Una sesión extraordinaria. Ustedes saben que los martes normalmente sesiona la Asamblea Legislativa, pero en esta oportunidad hicieron una extra. Y ocurrió el día de ayer una sesión que duró más de cinco horas, únicamente para ver el tema del desafuero de este diputado del Parlamento. Entre los sucesos que ahí ocurrieron, bueno, la comisión obviamente tendría que vertir su dictamen y según la Constitución, lo que le corresponde a esta comisión de antejuicio es únicamente determinar si hay lugar a formación de causa. Y ese es el único objetivo principal de esta comisión. Al final se dio un dictamen y ahora, por lo menos en este país, y en base a los estudios, en base a las investigaciones que hizo esta comisión, logran quitarle el fuero a este diputado. Lo que quisiera resaltar yo en esta oportunidad, no solamente el papel que hizo la comisión, sino también el agrede, la forma, las maneras como los diputados, como nosotros decimos, de la derecha en el poder, los diputados de nuevas ideas, no únicamente operan en el marco de lo que la ley les dice, sino que también se adelantan a vertir un juicio político, lamentablemente. Sí, habría que quitarle el fuero. Está bien, está bien. Yo creo que por una cuestión de transparencia, de principios, como políticos en este país, nadie debe estar excepto fuera del marco de la ley. Si está señalado por corrupción, si está señalado por pasos indebidos, temas que tienen que ver con fuera de la ley, pues es importante que cualquier funcionario de este país, independientemente de la investidura que tenga, sea llevado a juicio, se le abra un proceso. Y en eso estamos en total acuerdo. En lo que no estamos de acuerdo es en la forma como castigan, como humillan. ¿Ustedes fueron testigos de esto y fue así o había legalidad desde el punto de vista que vi que él estaba mostrando su carnet? En este caso particular es importante que el pueblo sepa que los grupos parlamentarios tienen su personal técnico de asistencia. Y a cada personal hay carnet que tienen sus viñetas amarillas, verdes, rojas. Estos que tienen las viñetas rojas tienen acceso a todas las áreas, porque son los que asisten a los diputados, porque son los que llevan documentación. Entonces, por esa parte, este señor que entra de esta forma al Parlamento, obviamente tenía el acceso. Por esa razón es que él entró. Pero la forma, la manera, y hasta este momento, que no se sabe, bueno, hasta ayer, hasta las 7, 8 de la noche, que estaban todavía buscándolo, no se sabe el paradero de este señor. Lo cierto es que salió esposado, un espectáculo, un espectáculo por parte de ellos, esa prepotencia, esa arrogancia, esos eslogan de que, no, es que el poder lo tenemos nosotros y es proporcional, porque tenemos la cantidad de diputados que el pueblo nos ha dejado. Y esto es lo que el pueblo nos dice que nosotros hagamos. Por favor, se requiere madurez, entendimiento, es un espacio para poder deliberar, para poder expresar nuestros puntos de vista. ¿La fracción estaba de acuerdo en quitarle el fuero a la natura? En este caso particular, nosotros, como partido, como diputados del FMLN, votamos para que se le quitara el fuero. Es decir, que vaya a las instancias y que sea una Cámara, porque entiendo que eso es lo que procede, que sea una Cámara que resuelva, que determine al final si es condenado o... Aunque se entienda también que, en este caso particular, en nuestra Constitución de la República, le da dos tipos de fuero a los parlamentarios. En este caso, el fuero parlamentario y el fuero procesal. Colocando ya en contexto la mayor parte del trabajo, ¿cuál es la evaluación que hacen de los aportes, iniciativas, o los espacios que a lo mejor no hay o no existen para poder colocar temas importantes de país en la Asamblea Legislativa? Bueno, estamos cerrando parte de este año, ¿verdad? Más o menos cinco, seis meses de trabajo intenso en la Asamblea Legislativa. Obviamente, el pueblo salvadoreño debe de reconocer que hay una bancada muy distinta, una legislatura muy distinta a las anteriores. Y en este caso, es importante tener en mente de que hay un solo partido que controla esa Asamblea. Por apariencia, obviamente, hacen el protocolo de poder interactuar, de poder escuchar a la oposición, pero aquí hay una línea política. El pueblo salvadoreño debe saber que no justamente nace del interior de los diputados de nuevas ideas. Es una línea política que viene de la Casa Presidencial. Han habido un centenar de iniciativas, de dictámenes favorables que se han aprobado ahí, que se han convertido en leyes que en su mayoría, en más del 70%, viene el presidente de la República. ¿No hay espacio para el pronunciamiento de ustedes? ¿Cómo no? En un principio era bastante limitado, ahora nosotros tenemos la oportunidad de expresar, tenemos la oportunidad de hablar. Ellos han entendido de que al final nosotros somos una minoría realmente, aritméticamente no tenemos incidencia, eso está claro. Sin embargo, nuestra voz es importante porque la gente está pendiente. ¿Qué está opinando la izquierda en este caso? El FMLN, ¿cuál es su postura sobre leyes que queramos o no han impactado a la población salvadoreña, Ernesto, pueblo salvadoreño? En un parlamento controlado de tal forma como ustedes, diputados de la derecha en el poder, diputados de nuevas ideas, no es para que vengan con ese tipo de migajas, con ese tipo de reformas al pueblo. Es para que ahora que tienen la oportunidad, le entreguen a la población salvadoreña reformas concretas, integrales. ¿Corresponde desde ese punto de vista también colocar a través de una iniciativa techos a regulación de precios? ¿A eso quiero ir? Sí se puede, obviamente se puede. Ese es el papel que debe de tener. Y eso se debería de hacer, ahora en el contexto de lo que usted dice de que tenemos el disparo de precios en los productos de canasta. Así es. Es importante. Interesante. Justamente ahí, justamente ahí es donde debe de operar el parlamento. ¿Qué está ocurriendo? ¿Cómo están los precios? ¿Cómo está el costo de la canasta básica? ¿El costo de la vida? Nosotros tenemos datos, hay datos interesantes. Por ejemplo, hay un estudio de la FAO que dice que en este tema de la seguridad alimentaria, en este país hay 2.7 millones, oiga bien, millones de personas que están en la inseguridad alimentaria. Hay más de medio millón, medio millón de personas con hambre en este país. Es decir, que en este país hay gente que seguramente, seguramente vive con un tiempo de comida al día. Según este estudio, no lo estamos inventando, lo dice la FAO. Y aquí la importancia en esta evaluación que nosotros estamos haciendo, en este lapso de tiempo, ya finalizando el año, del papel que ha jugado el parlamento. Aquí es donde el parlamento debe de operar, debe de funcionar. ¿Cómo regulamos? ¿Qué aporte le damos? ¿Qué ha pasado con el tema del agua, por ejemplo? Increíble. Esos son los temas que nosotros, a eso decíamos, yo decía en una conferencia de prensa el día. Precisamente de ahí los recojo, porque parte de una preocupación que ustedes han tenido y que han condenado precisamente el hecho de los avances que se tuvo con el anteproyecto que venía discutiendo la legislatura anterior y que se apartó de un solo para crear un nuevo instrumento, ¿cierto? Cierto. Efectivamente, aquí hay todo un trabajo que lastimosamente se perdió y que dijeron incluso los diputados de Nuevas Ideas. El mismo presidente estaba diciendo, vamos a resolver este problema que por más de 30 años no lo han resuelto. Hay una enorme cantidad de artículos que ya se habían discutido, que el partido jugó un papel importante, la iglesia, los estudiantes, las organizaciones. Las organizaciones sociales jugaron un papel importante en la creación, en la discusión, en el debate, en los consensos que se tuvieron con las otras fuerzas políticas en legislaturas anteriores sobre este tema de la ley de agua. Todo eso pasó a la gaveta. ¿Cuáles son los elementos que detienen a criterio de ustedes? ¿Intereses siempre que han sido demandados por ustedes que sectores fuertes, socialmente o económicamente hablando, presionan para...? ¿Qué piensan ustedes? Sí. Así, brevemente porque quiero hacer abordaje de otros temas también. Hay más de 2.000, 2.000 juntas, comités de agua, que son las que administran el agua a nivel de país. Para la inmensa mayoría, estos comités, estas juntas de agua son las que se han encargado de resolver una incapacidad que han tenido las administraciones en este país. Ahora, estas juntas de agua, por ejemplo, son las que tenemos a diario a las afueras del Parlamento exigiendo que no los dejen fuera. Con el tema de la seguridad social y particularmente con este otro tema, que todavía se sigue a la espera a ver qué concreciones va a tener. ¿Qué es el tema de una nueva ley o reformas profundas al sistema de pensiones que tenemos hoy en día? Efectivamente, nosotros como partido hemos estado a la expectativa de los anuncios propagandísticos que se hicieron sobre este tema. Es que hay que decirlo, pueblo salvadoreño, aunque a muchas personas no les gusta la manera como nosotros lo expresamos, pero lo cierto es que hasta esta fecha, después de la promesa que se hizo de entregarle a la población salvadoreña una ley de pensiones que reúna los requisitos, que reúna los criterios de la integridad en el tema de los trabajadores, que muchos hasta ya se quisieran ir de sus trabajos, pero que no se van porque todavía tienen esa incertidumbre. Es decir, los dictámenes, los avances, las iniciativas que debe de conocer la oposición para poder debatir, para poder dar aportes que debe de conocer la iglesia, las organizaciones, en este caso, en el tema de pensiones, la clase trabajadora, no lo hemos visto. Ha sido muy reducido. Y de cara a la población, en este tema tan importante, en medio de una crisis económica, en este tema de la pandemia y también en una crisis que nos ha golpeado a todos los salvadoreños, nosotros hemos visto que ha habido un total silencio después de los grandes anuncios que se hicieron en este tema de las pensiones. Estamos a la expectativa como partido, ¿verdad?, porque en un primer momento, en eso que escondieron, que metieron ellos a la gaveta, había una propuesta bastante integral, que nunca pasó, que nunca pasó porque en ese entonces las condiciones aritméticas en la Asamblea no son las de hoy. Empresas, grupos de intereses. Ahora, pero, ¿me quiere decir que ahora las condiciones son diferentes para poder realmente, son favorables para poder hacer ese cambio que debería de hacerse? Sí, de hecho tienen... Digo, por el tema de la correlación de fuerzas. Correcto. Efectivamente. Y este es un llamado para los diputados de Nuevas Ideas y también el presidente. No deben de olvidar que ahora no tienen ninguna excusa para no presentarle a la población salvadoreña una reforma integral, el tema de las pensiones, un sistema solidario que permita que la gente pueda decidir irse de sus trabajos y que va a tener la garantía de que va a terminar su ciclo de vida, de que va a poder vivir de manera justa, de manera digna. Eso no lo hemos visto. Lo cierto también es, y aquí es lo que nosotros estamos muy a la expectativa, Ernesto, Pueblo salvadoreño, que en medio de esta crisis que nosotros tenemos como país, porque hay que decirlo, hay una deuda que nos asfixia y que ha venido incrementándose en este país. Justamente el tema de los fondos de los pensionados es un atractivo, y hay que decirlo, es un atractivo, incluso hay voces, hay voces que están considerando echar mano de ese dinero, de esos ahorros. Estamos hablando que son más de 12 mil millones de dólares que hay ahí en el tema de ahorros, de ahorros, de mis ahorros, de sus ahorros, que puede echar mano el Estado. No puedo pasar por alto ya para finalizar, preguntarle cómo está trabajando la fracción, sobre todo bajo la, digamos, la mirada en el pasado, que se decía que había, estaba dividida. ¿Está ahora, cómo está la, cuál es el Estado de la fracción? Hemos avanzado, hemos avanzado, decirle a nuestra militancia, al pueblo salvadoreño, obviamente tenemos diferencias como en todos los partidos, pero hay puntos de coincidencia, tenemos una, esta legislatura prácticamente somos bastante jóvenes, hay experiencia, por supuesto, pero también estamos aprendiendo, estamos compartiendo, estamos socializando cuál debe ser la visión, buscando la forma de unificar en una sola visión el papel del diputado. Sin duda, hemos avanzado a cómo iniciamos, ahora ya tenemos un equipo bastante sólido, estamos siempre en el territorio, estamos escuchando también al partido, a nuestra dirección del partido, estamos poniéndonos de acuerdo en aquellos temas de interés, cuál va a ser nuestra postura como partido, como bancada del FMLN. Saludo cordialmente ya en esta segunda parte al alcalde municipal de San Salvador, Mario Durán, que nos acompaña para hablar precisamente sobre temas importantes para los capitalinos. Gracias por venir, Mario, bienvenido. Gracias Ernesto, buenos días y buenos días a toda la población salvadoreña que nos está sintonizando en este momento y que ya se está preparando para ir a su trabajo, bendiciones también a todos los hermanos en el exterior, que siempre se les recuerdo, sobre todo en estas fechas, que siempre se añora la presencia de ellos, realmente para nosotros son bastión, y bueno, desde aquí, un fuerte abrazo a cada uno de ustedes, bendiciones. ¿Se puede decir entonces que ya no hay problemas financieros en la alcaldía? Las alcaldías en general, hablo de la de San Salvador, las alcaldías en general siempre van a tener un saldo por debajo de lo normal. ¿Por qué? Porque no son empresas con fines de lucro, entonces nosotros somos más bien una institución que da servicios sociales y por supuesto siempre estamos por debajo de la cuota. Si nosotros quisiéramos ganar y generar lucro, pues tendríamos que tener otro tipo de costos en cada uno de nuestros servicios, pero no es la finalidad, lo que sí hay que hacer es muy creativo e identificar las oportunidades que se presentan para poder tomarles y generar condiciones para ayudar a los ciudadanos, en este caso, pues la alcaldía de San Salvador lo ha logrado. A ver, hablando y cerrando un poco el ciclo por el cual partimos para conocer los proyectos que obviamente pueden existir viables para los capitalinos, hablando de sanidad y de compromisos financieros, ¿toda la parte de recaudación cómo está? Porque esa es otra de las grandes... Hemos mejorado con respecto a los años anteriores, hemos tenido muy buenas noticias de parte de nuestros financieros en estas últimas semanas, nos han dicho que el trabajo que se ha realizado y las acciones que se han tomado han venido a generar mejores ingresos dentro de la alcaldía. Ojo, eso no significa que aunque hay mejores ingresos, recuerda que hay una gran cantidad de deuda, ¿verdad? Exacto. Pero no compensa, entendería yo, ¿no? Exacto, no compensa porque estás hablando de millones comparado con menos millones, pero sí se han hecho algunas acciones. ¿Hay moras? Sí, y nosotros hemos hecho dispensas. Amnistías, creo que se han hicieron. Sí, las dispensas las hemos realizado tres en este año, muchas de las personas se han acogido a estas dispensas, eso significa que no pagan la mora, pero sí pagan a la alcaldía. ¿Cuál es la expectativa que se tiene con relación a esta nueva modalidad en el ejercicio de combinar proyectos municipales a través de la oficina de obras municipales y ya con pocos recursos directos como se tenía en el pasado, como se tenía en el pasado, a través del FODES? Vaya, mira, fíjate que nosotros, y lo voy a poner más o menos, lo voy a hacer como esquema y lo voy a plantear desde la alcaldía de San Salvador, nosotros recibíamos alrededor de ocho millones de dólares en fondos FODES, esto representaba en el tiempo del presidente Nayibukele cuando era alcalde el cinco por ciento de todos sus ingresos, es decir, el 95 por ciento venía por ingresos propios, tasas municipales, impuestos, etc. Y el cinco por ciento, pues, es representativo porque siempre es un cinco por ciento que sirve, pero no era la mayoría. Hay a eso que la alcaldía de San Salvador es la más grande y la que más percibía FODES y obviamente la que más necesita porque esto es relativo, ¿verdad? Nosotros tenemos dentro de la capital un sinfín de personas, o sea, son, yo creería en este momento más de 500 mil personas fácilmente, nosotros en el tiempo del presidente Nayib hablábamos de 500 mil, pero estoy seguro que ese número no se ha movido porque, recuerdas desde cuando no hacen una encuesta de hogares, ¿verdad? Entonces, la capital ha crecido, los edificios ahí están, pues, en San Francisco, tú las ven, San Benito, y la cantidad de personas que han venido a vivir a la capital y, por supuesto, cada año hay más capitalismo. Pero todo esto del FODES es, para nosotros, nos queda antes pequeño. ¿Ocho millones mensuales? No, eran anuales. Anuales. Entonces, yo te explico. Cuando nosotros venimos, por ejemplo, y empezamos a hablar con la dirección de obras municipales, con todo el equipo de la dirección, nos empiezan a plantear que nosotros podemos presentarles proyectos. ¿Qué proyectos vamos a plantear? Bueno, proyectos que generen desarrollo, que traigan economía a la zona, es decir, un pueblo que genere, en verdad, producción y que venga a beneficiar a la mayor cantidad de personas. Con tanta demanda como la que tú representas, ¿a quedarte en deuda o a la dispensa de que otra oficina esté de alguna manera en desarrollar? Tú estás hablando de la autonomía. No, no tanto de autonomía. Hablo de la gente a ti te pregunta. Yo te quiero ser muy claro. No, es que lo que pasa es que los proyectos nosotros los proponemos. Somos nosotros los que decimos, esto es nuestra necesidad y es por eso que lo queremos y la dirección va a ejecutar. Lo que va a hacer es ejecutar de manera más ágil y también tienen un proyecto de transparencia y anticorrupción que va a permitir que el dinero no se vaya a paradas de buses de 40 mil dólares. Eso es importante para todos nosotros. Además, de hecho, nos viene a sumar en vez de restar. Cuando tú hablas, por ejemplo, del tema de autonomía, nosotros tenemos claro que las personas nos solicitan a nosotros como alcaldes y nosotros trasladamos la solicitud. Entonces tú ves positivo esta nueva modalidad. La dirección de obras municipales viene a sumar a ese trabajo en equipo. Nosotros estamos trabajando con el gobierno y los fondos que ellos van a erogar hacia las alcaldías es superior a lo que nosotros hubiésemos podido obtener de FODE e invertir de FODE. ¿Qué piensan de aquellos alcaldes que piensan todo lo contrario? ¿Qué va a haber más burocracia? Yo te voy a explicar. No, burocracia más no va a haber. Eso sí es definitivo. Te voy a explicar. Nosotros tenemos el mejor equipo que puede hacer carpetas técnicas, proyectos, levantamiento de perfiles, topografía, etc. Obviamente somos San Salvador y tenemos esa capacidad. Hay alcaldías que no tienen diseñadores, no tienen gente que puede hacer perfiles. Obviamente tampoco equipo técnico para hacer carpetas técnicas. La dirección estratégica. Exacto, pero estoy hablando que de las 262... El don se lo da. Habremos cinco. La don, perdón. La don se lo da. La dirección de obras municipales es la creación más inteligente que ha podido realizarse en los últimos tiempos y también de parte del presidente Nayib Bukele. Un agradecimiento total a él por la visión que tiene de aportar y sumar al desarrollo del gobierno municipal, de cada una de las alcaldías. Realmente hoy las inversiones van a llegar, los proyectos van a llegar y el desarrollo va a llegar gracias a esta dirección que trabaja hermanada con las alcaldías. Nosotros somos los que proponemos el proyecto de desarrollo que va a beneficiar a los ciudadanos que representamos y la dirección va a ser la que va a ejecutar de manera eficiente, rápida y por supuesto transparente. Nosotros como alcaldía de San Salvador invertimos ya cinco millones de dólares en recarpeteo. ¿Por qué recarpeteo? Porque las calles estaban en tan mal estado que el bachilleros ya no lo aguantaba. O sea, hay calles que nosotros las consideramos principales y que les invertimos. Bueno, muestra de ello, tú eres testigo de eso, la calle por fuera del canal, toda la calle que es círcula. Y que es casi nueva. Se hizo nueva y está completamente buena y lo hicimos nosotros como alcaldía de San Salvador porque entendemos la importancia de la calle que pasa por aquí. Obviamente todas las calles tienen un deterioro y todas las calles tienen una necesidad. que no se entienda que en los últimos cuatro meses se arruinaron las calles, ¿verdad? Esto no es así. Las calles vienen deterioradas desde hace muchísimo tiempo. Pero nosotros muy responsablemente hemos iniciado el plan de recarpeteo de las calles, sobre todo las más circuladas. ¿Lo lanzaron el marco? Y hay una gran necesidad. No, esto es otro proyecto que tú estás leyendo en este momento. Nosotros también vamos a hacer todas las calles de la Montserrat y de la Tracat con una inversión de más de 700 mil dólares, que esto viene a sumar también a la inversión que nosotros estamos realizando. Ojo, todo eso viniendo de una situación financiera precaria, ¿verdad? Pero hemos podido lograr todas estas inversiones. ¿El plan navideño así brevemente hay? Bueno, hay un sinfín de acciones. De actividades, ¿no? De actividades. Nosotros obviamente estamos recorriendo las comunidades, llevando un poco de alegría después de todo este tiempo de encierro, ¿verdad? Que tuvimos y también de difíciles momentos, pues. Pero ahora es tiempo de tener un momento en familia, de también disfrutar. Tenemos la vía navideña en el Parque Escuatlán. Recuérdenlo, a partir de las 6 de la tarde, 5 de la tarde ya pueden ir llegando. Si no quieren tomar tráfico, esto es un rotundo éxito. Hay música. Ok. Hay diversión para todos los niños. Entiendo que hay vía en circo. Hay de todo. Hay un sinfín de acciones. También está la ciclovía nocturna, los domingos en la Constitución. Ustedes pueden asistir también ahí. Obviamente vamos a estar también activando diferentes plazas. Estamos promoviendo la cultura y el arte, violinistas, pianistas, etc. También la orquesta sinfónica, un sinfín de jóvenes también. Ah, es para divertirse entonces para eso. Sí, así que San Salvador está... Y hay que cuidarnos de los temas de los pirotécnicos y los lugares de venta autorizados y todo eso. Totalmente. Eso ya está hecho y bueno, ahí vamos. Alcalde, gracias por haberme acompañado esta mañana. Vamos a estar desde luego para el próximo ya haciendo una evaluación sobre la ejecución de estas obras desde la perspectiva del don. Un fuerte abrazo a todos los capitalinos y a todo el país que nos está sintonizando en este momento. Bendiciones también a sus familias en esta fiesta. Pues cuiden de los menores, cuiden de los niños. Recuerden que la responsabilidad siempre es del adulto. Ojo con eso. Tengan mucho cuidado. Felices Navidad. Feliz Año Nuevo. Bendiciones a cada uno de ustedes. Y también a nuestros hermanos en el exterior. Dios me los bendiga. Gracias por mi parte. Esto es todo por hoy. Quiero agradecerles a todos y cada uno de ustedes. Los invito para que mañana no se pierda el debate político semanal. A partir de las 6.30 de la mañana. Gracias. Pásenla bien. Y como siempre recuerden lo más importante. Amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública. Y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.